¿Qué es la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia? Es un proyecto muy importante y que está hace mucho tiempo en estudio y en discusión, en debate, no sólo aquí, sino estuvo en la Cámara de Diputados, después estuvo acá en nuestra Cámara, no desde hace dos o tres días, desde hace meses está acá. En todas las comisiones a las que se derivó, entre ellas, la Comisión de Legislación, también de la que forma parte el colega que me antecedió en el uso de la palabra. Ahora, de que no hubo tiempo para dictaminar o para opinar o para interiorizarse en tres meses porque está venciendo, ahora tiene sanciones automáticas la semana que viene. Yo no creo que uno no tenga tiempo, entonces, en todo el lapso este que estoy dando, que por eso está llegando a su vencimiento automático, a su sanción ficta. Que se hayan incluido algunas cosas en cada comisión es legítimo. La Comisión de Equidad hizo cambios y trabajamos en equipo, trabajamos en equipo. Incluso le hemos informado a las otras comisiones para que podamos unificar un texto en base a la Comisión de Equidad y Género. Equidad y Género, que se llama la Comisión. Así se llama. Y la Presidente, es cierto, los últimos ajustes se hicieron ayer, pero no quiere decir que esto no se conocía ya, antes. No es que ayer nomás entró y que a última hora no. Y los ajustes de edición nosotros hicimos llegar, incluso había presencia de gente de otras comisiones trabajando en la Comisión de Equidad y Género, como por ejemplo asistentes, asistente específicamente, de la Comisión de Legislación, ya a la mañana, para alguna cosa que se modificaron. Y, Presidente, acá lo que yo quiero decir es lo siguiente, estamos postergando y llevando al límite, o sea, se pretende, no es que estamos, se pretende postergar y llevar al límite la sanción automática de este proyecto. El 18, el próximo viernes, tiene sanción automática. El jueves que viene sería nuestro último día para tratar. Yo, por eso, pedí en la sesión anterior que sea moción de preferencia y se trate hoy. Están todas las condiciones para que se trate hoy. Además, yo consulto, yo pregunto sobre este punto. ¿Cuál es el problema que se trate y lo que uno no está de acuerdo lo diga en la plenaria, o la plenaria en la plenaria hoy ya no se puede discutir? ¿La plenaria para qué? ¿Para levantar las manos nomás y no hablar? Y decir, yo no, ¿para qué venimos entonces a la plenaria? Las comisiones dan su dictamen. ¿Yo puedo estar de acuerdo o no con uno, dos, tres, cuatro cosas? Y yo puedo exponer acá. ¿Y gano o pierdo de acuerdo con los votos que tengo? ¿Verdad? Entonces yo no veo cuál es el motivo por el que se tiene que poner. Cuando esto está hace tiempo acá y en la plenaria se puede tratar, presidente, y se puede discutir, y se pueden aprobar algunas cosas y otras no. ¿No? Presidente, yo lamento, porque este es un tema, lamento que esto esté ocurriendo. Yo pensé que hoy todos íbamos a apoyar y a lo mejor no íbamos a estar de acuerdo. No íbamos a estar de acuerdo en todo. Pero pregunto a que hoy se trate, ¿por qué? Porque no íbamos a estar de acuerdo en todos los puntos. Vamos a tener que postergar una semana más para tratar de estar de acuerdo en comisión o no sé qué, y llegar al tope. Hoy se puede debatir y sacar lo que la mayoría define, decide, en base a un texto que está trabajado con mucha gente. Mucha gente trabajó. Quiero dejar eso, Constancia, presidente, porque no sé finalmente qué se va a decidir. Miren, acá trabajó mucha gente de afuera, de organizaciones no gubernamentales, gente de otras instituciones. Mucha gente trabajó, se trabajó en equipo, y yo debo reconocer, y me duele mucho que no se respete el trabajo de la gente, de la gente que trabajó, y en este texto de equidad que íbamos a usar como base, porque así estábamos hablando con los presidentes de otras comisiones, el texto de equidad y género, me olvidé nomás, repito, equidad y género se llama en la comisión. Entonces, lo que me duele es que se respeta el trabajo. Entonces, dicho esto, presidente, yo sé, ya me hablaron acá, hablé con varios colegas, sé que posiblemente lo que planteó el colega Peta probablemente va a tener mayoría. Pero yo no me puedo, yo no me puedo allanar a que esto se postergue por una semana, porque me debo, no a gente de una iglesia, o a gente que tiene un tinte confesional. Yo no me debo a esa gente, yo me debo a la ciudadanía. En general, este es un Estado laico, laico. Entonces, yo no me debo a gente que está ahí en una iglesia o está... Nada peyorativo, ¿eh? Nada peyorativo. Pero no se legisla. La Constitución es clara, es un Estado laico. Entonces, yo tengo las manos libres para legislar a favor de las mujeres, que todos los días se mueren, que todos los días son objeto de violencia. Yo tenía, tengo, para proyectar, le voy a proyectar, si me dejan hoy o si no, lastimosamente tendré que hacerlo el próximo jueves. Pero yo tengo para proyectar acá el testimonio de una mujer, para que ustedes vean, de una mujer de las miles, de las cientos de mujeres que hay, que son violentadas de todas formas, diariamente, en nuestro país, presidente. Presidente, este es un tema que tenemos tratando hace años, y es hora que se legisle. La mujer está desprotegida, y la mujer cada vez es objeto de feminicidio, es objeto de violencia sexual, cada vez está aumentando la cifra. Cada vez estamos peor, muriendo nuestras mujeres, y nosotros estamos discutiendo acá minucia, que un día más, que un día menos, que no sé qué, cuando hace meses que está este proyecto acá. O sea, presidente, con todo respeto, y sobre todo respeto a la gente que trabaja, y que está todos los días con esto, y la gente que conoce nuestra realidad, y la realidad de las mujeres que día a día, hoy, hoy, escuchaba por radio cuando venía, una mujer en Ciudad del Este, de cuatro disparos de armas de fuego murió. Hoy, 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 hasta mañana. Y todos los días hay casos, todos los de feminicidio, que es lo que amara... O yo lo que planteo, presidente, yo no estoy a favor que se postergue, yo estoy en contra, y que se vote, presidente. Yo creo que se tiene que tratar hoy, yo planteo que se trate hoy. Esa es mi moción, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.